Vuelvete al Señor tu Dios. Él es bueno, compasivo y perdonador. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Dícele Jesús, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión el Señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Le agarró y ahogándole, le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su Señor todo lo sucedido. Su Señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su Señor, le entregó a los Dugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. El pasaje del Evangelio de Mateo nos presenta una profunda reflexión sobre el perdón y la misericordia, a través de una parábola contada por Jesús en respuesta a la pregunta de Pedro. Pedro, buscando entender los límites del perdón, se pregunta si debería perdonar hasta siete veces. La respuesta de Jesús trasciende cualquier límite humano, diciendo no solo siete veces, sino setenta veces siete. Luego, la parábola ilustra este mensaje. Un rey decide ajustar cuentas con sus sirvientes y uno de ellos, que le debía una enorme fortuna, suplica clemencia. Ante la sincera súplica, el rey se conmueve y perdona completamente la deuda. Aquí, el perdón se presenta como un acto de generosidad y compasión, que trasciende la lógica del mérito. Sin embargo, la parábola no termina ahí. El mismo empleado perdonado, al encontrarse con un compañero que le debía una cantidad insignificante en comparación, se niega a perdonarlo y lo trata con dureza. Esta actitud egoísta y cruel contrasta con la misericordia que él mismo había recibido. La reacción de los demás empleados, entristecidos por la falta de compasión, resalta la importancia del perdón mutuo en la comunidad. La conclusión de la parábola refuerza el mensaje central. Así como el rey se indignó por la falta de compasión del empleado perdonado, Dios también actuará de la misma manera con aquellos que se niegan a perdonar. El perdón no es sólo un gesto moral, sino una condición para recibir el perdón divino. Es un llamado a la empatía y la compasión que nos recuerda que todos dependemos de la misericordia de Dios y, por lo tanto, debemos extenderla a los demás. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia el perdón. Estamos dispuestos a perdonar no sólo una vez, sino repetidamente, como nos enseña Jesús. ¿Reconocemos la magnitud del perdón que hemos recibido de Dios y estamos dispuestos a extenderlo a otros, independientemente de su deuda con nosotros? El perdón no es fácil, pero es esencial para la armonía y la paz en las relaciones humanas, reflejando la gracia y la generosidad de Dios mismo. La paz de Cristo y el amor de María, Tía Alessandra Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el Evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de Tía Alessandra